La afectación a cultivos, zona de ganadería e incluso viviendas son las primeras consecuencias de las inundaciones presentadas por las aguas del río Huatiquía que se desbordó en las últimas horas. Los habitantes del sector reportan daños y buscan el apoyo para evitar desastres posteriores de seguir las lluvias. En este momento nos encontramos en el sitio de explotación de la mina Mineral Discovery. En esta mina han ocurrido falencias. El 28 de enero de este año, de 2014, esta mina realizó un jarillón hacia la parte de abajo con la desviación total del cauce del río. Se denunció públicamente y penalmente ante las autoridades correspondientes. Manifiestan los líderes de las comunidades del Cairo Medio y Bajo que se requieren trabajos en el río para corregir el cauce y evitar así que se siga avanzando sobre la margen izquierda. Según Cormacarena, la semana pasada me dio una respuesta informando de las anomalías de esta mina y les ordenaron hacer un canal, que es el que vemos al fondo, por donde debería transitar el cauce del río. Lo cual no ha pasado, porque se dan cuenta de que todo el cauce lo tenemos dirigido hacia la vereda Cairo Medio y Cairo Bajo. Por eso es que en este momento estamos afectados y Cormacarena está siendo omisivo con esta mina, por cuanto no les ha hecho cumplir unos requerimientos anteriores. Los vecinos del Cairo gestionan ante la Dirección del Riesgo, Alcaldía y Gobernación la construcción de un dique similar al de la margen derecha del río Guatiquía para evitar las inundaciones de fincas y viviendas.